el que más disfrutamos con un novio canal esta vez traigo freefare y este vídeo es parecido a uno que subí que lo dejó acá y estuvo muy apoyado sea 10.000 visitas 500 me gustaba o 600 por ahí no me acuerdo y entonces dije por qué no traer este hace que arreglado no o sea me confundí de vídeo era otro que era de un emote o algo así que es este de acá lo estoy dejando acá pack s del emote y cargué diamantes y me dieron eso y este vídeo es muy corto o eso creo no sé cuándo lo voy a estar editando pero el vídeo no sé cuánto dura no sé si nueve minutos o en realidad eso es mucho no sé si es mucho así que no sé qué pasa en la cabeza estoy medio mal a mí de mismo rolex está bueno no sé más o menos porque la luz está para que lo voy a mostrar tanto no tampoco es un reloj de oro o de plato o de platino no sé por qué me estoy enrollando tanto pero no gente quería decir que se suscriban al canal por favor si son nuevos denle like que si este vídeo llega a 100 me gusta voy a seguir subiendo así cargando diamantes y si este vídeo llega a 100 me gusta me compro el pase si me voy a comprar pase el que viene no éste no sé por qué ya falta poco y nada que decir gente sólo voy a decir eso a sí o me ministra que es un abogén y que hay aviso cuando subo un nuevo vídeo a no ser que se me olvide y también lo pongo en el link de la vida de mi biografía en instagram el nuevo vídeo que suba así que eso va yo bastante además para comunicarme con ustedes más para no sé para comunicarme con ustedes más o menos o sea sólo es para eso creo yo y también a veces con tan contacto a veces contestó algún mensaje que me mandan ahí tengo una grande solicitud pero no puedo aceptar a aceptarnos contestar a todos es imposible pero lo que me mencionan en instagram tipo este vídeo decidiendo le sacan captura y dicen me pase por este canal y me mencionan a mí pero mención en mí o sea si no me mencionan no me va a llegar nada ponen arroba no creje mencionando no sé si saben mencionar y yo a esa historia la voy a ver y la voy a publicar en mi historia si lo ven lo ven lo que me siguen a mí a vos y lo que te siguen a vos va a ver la historia esa y eso es ayuda mutuo pero bueno nada más que decir gente o eso creo también díganme en los comentarios todavía no hice el especial 10k para mí no voy a hacer nada porque ya tenemos 11.000 ya tenemos 11.250 si no me equivoco o algo así y voy a empezar a traer directos ahora no tan seguido pero voy a tratar de hacer directos porque no no es la flojera sino que no tengo tiempo para editar o sea no tengo tiempo yo sé si dice no tiene tiempo para editar pero tiene tiempo para hacer un directo que son dos horas mínimo que esos pelotudo no es que los directos son dos horas y ya sé pero el adicioso tardó más o sea también tengo hacia la miniatura los tajos todo y yo en directo no me pongo el título después sale todo no sé por qué hago así parezco tremendo boludo pero no importa mi sueño es llegar a 100k o sea sin caes como pum 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 te haciendo tremendo relleno pero estoy hablando de cosas importantes que yo creo que son importantes porque no sé si para ustedes son importantes y díganme si quieren que haga un día conmigo díganme en los comentarios este hace un día conmigo por favor o fede si estaríamos hace un día conmigo o hacelo porque no sé o no lo hagas porque es un fracasado del orto no me quieras o no lo digan pero bueno nada más que decir en cuanto vamos adentro amigos tres minutos madre mía willy chaval pero ya está voy a dejar de hablar y acuérdense de seguirme en instagram acuérdense que estoy tremendo boludo apareciendo cada rato que me sigan en instagram y díganme si quieren no no para que iba a decir algo antes de que comience el vídeo ya comenzó pero esto lo voy a poner a a lo primero antes comience el vídeo por favor pongan preguntas en la descripción la descripción siendo que estoy haciendo gente me preguntas en los comentarios nos en la descripción tienen porque es un punto de respuesta me estoy grabando mal voy a hacer un producto y respuesta así que háganme pregunta en los comentarios unas preguntas buenas al siente lo que ustedes quieran pero háganme preguntas que la responderé no sé si en el siguiente vídeo o en el otro pero si va a ser el siguiente o en el otro y ahora si nos vemos el siguiente vídeo chao lo dejo con el vídeo con el vento y decirle no o algo así y qué pasa en youtube estamos con un nuevo vídeo para ganar esta vez traigo un vídeo cargándome 100 diamantes y de así me gano el nuevo perro que salió solo cargando un diamante así que aprovecho el bug y me voy a cargar 100 diamantes porque no se puede cargar uno no sé por qué hice uno tendría que decir 100 no sé le buscaba la vuelta del juego pero bueno vamos a cargar los diamantes más acá y si tenía que guardar el 150 por ciento pero igual no importamos darle clic acá no sé para qué guardarlo no vamos a darle lo compramos listo gente se ha realizado el pago con éxito ahora sí ya tenemos los 100 diamantes aunque no sé si me van a entrar porque el positivo comprado será añadido a su cuenta pronto ok ya se agregó de una a mi amigo no se la llegaron después tengo que cerrar el juego y entrar de nuevo de vuelta y ahora ya tenemos el perro el buco no lo tengo porque ya ese ya lo tengo y te da si tenés mochila nivel 1 te da 10% más de espacio nivel 2 20% más de espacio y nivel 3 30% más de espacio reclamamos el perro que reclamamos el perro que se agrega una captura pantera nocturna no entiendo por qué se llama así boludo gente les tengo que contar un fake de la vida que va a ser mi amigo entró a tienda y se compró el perro de 200 que en realidad no era un perro para dónde está mascota se compró este que estaba haciendo pero no es el perro completo o sea era el traje de este perro y si gastó los 200 diamantes que se cargó al tremendo pedo sea tremendo fake amigo mal ahí pero bueno no importa de su vida no la nuestra bueno acá tenemos el perro el nombre ya lo tengo acá copiado si no me equivoco ponía a pegar y era una página tremenda porno no es taylor porque taylor porque mi perro se llama taylor en xd vamos a la cabra y le vamos a aceptar gratis porque si hay con el nombre y listo sábado tenemos acá alto ruido la semana no tengo ni una esquina habilidad si incrementa se hace esto vamos a darle de comida equipos vamos a darle uno primero y ahora vamos a meterle 10 y tenemos este es mascota feliz lo hará cuando derrotes a un enemigo o uses un botiquín ok las acciones se pueden desbloquear cuando las mascotas o de nivel pueden usarse en la rueda de comando 4 acción avanzada puede usarse en la rueda de comando no entiendo esta rueda de comando no entiendo una mierda vamos a sacar esto vamos vamos a comprar 10 más y vamos a un pelín de subir los niveles 5 si llegamos a nivel 6 no a la skin la skin está está buenísima sea igual ya después lo voy a tener agarrando las cosas de mascotas que me la van fácil en la luz rosa nada más que decir gente no sé si jugó una partida para 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 que mi equipo al perro acá está el número de equiparnos llamar no mal es que no se puede tipo de tener los dos no y podríamos tener los dos sería mejor porque no sé pero bueno podríamos tener los dos y sería tipo no sé tengo todas las mascotas no tener todos y ustedes que dicen o sea no entiendo por qué éste tiene habilidad más 10 por ciento de eso y eso tiene una habilidad o si no 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 tiene habilidad y sale 10 y sale 400 500 diamantes o 400 me acuerdo y éste sale un diamante sólo con un diamante pero tiene más espacio no entiendo por qué mierda sea free fire no sé si estás bien vos pero te falta unos par de tornillos porque éste tuviera que tener algo más especial el gato no tiene una vida tampoco pero el gato sólo vale o sea vale diamantes ahora pero antes estaba en la luz royal y éste tiene una habilidad y éste no que sale 400 diamantes eso no entiendo por qué pero igual o sea es mejor para mí para los pobres que cargan un diamante y ya lo tienen y esto gente no me lo compré porque quiero hacerme el bueno ni nada sino porque quiero más 10 por ciento espacio para así que sacó el traficante y pongo una habilidad que si me sirva más por el traficante si sirve pero nunca uso las 200 balas que tengo entonces por eso lo quería y si gente estoy diamante 3 por favor pero por favor una sea mi clan van a tener mi número también que me ayudó bastante también nivel 3 clan siempre terminamos las placas mañana vamos a tener que estar de vuelta con las placas pero son integrantes vamos a mostrar así rápido si hay uno que está viendo vídeos por los comenten me lo yo nací gente sólo entrando a poniendo esta idea ya entras lo buscas pones unirse y yo seguro te acepte si sos diamante uno mínimo o platino 4 y como llama esto si sos platino 4 o diamante 1 no importa qué rango sea pero tiene que ser activo no vas a ser heroico pero no sos activo o vas a ser platino pero tampoco sos activo no te acepto obviamente y nada más que decir gente además de fábulo sea la región puedes entrar si sos de chile de uruguay de afganistán de tu cueva nada más que si gente voy a dejar el vídeo hasta acá si le ha gustado pero luego el like suscríbanse y gente si este vídeo llega a 100 me gusta me compro pase lo dejo con ustedes no sé si el próximo pase o este pero lo dejo en su mano si él me gusta y me compro el pase bueno gente ahora sí ya me voy nos vemos en el vídeo chao no 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 yo no 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 ¡Suscríbete!